¿Cuándo llegamos hay que buscar el puesto de mando? Hay que buscar el puesto de mando, porque debe de ser esto organizado. Se ponen unas órdenes, se les dice con qué recursos llegamos, inmediatamente ellos nos designan qué áreas o cómo vamos a trabajar. Entramos con uno de nuestros perros con copia, en la parte de atrás en el cual se modifica el comportamiento y hace una localización, se interesa en un punto en el cual se comenta que busquen en esos lugares donde el perro mostró interés, posteriormente de ahí nos salimos, apoyaron a nuestros compañeros, al regreso nos dicen que donde el perro se había interesado habían sacado personas. Es difícil porque nosotros hacemos localización, nuestros perros hacen la localización. Es difícil, cuando no es un perro de cadáveres, es un perro de búsqueda y de rescate. Hablamos que un perro de búsqueda y de rescate busca gente que en su momento se encuentre con vida bajo los escombros. Un cadáver ya no hermana olores como una persona que se encuentra con vida. Entonces lo importante de esto es que como son cuadrantes o áreas grandes, interviene uno con los perros y donde el perro se modifica el comportamiento, en este caso de que no había vida, pero había interés por algo que estaba abajo. Entonces únicamente hace los señalamientos para que los rescatistas que están atrás intervengan a la remoción de escombros. Si hay algo, pues hacer la extracción. Nosotros salimos de estos cuadrantes, nos concentramos nuevamente en el puesto de mando donde están nuestros perros, los refrescamos, los relajamos y nuevamente volvemos a entrar a las salas. ¿Es una tarea difícil? Por supuesto, por supuesto, sobre todo en el perro. Es irracional en los animales y tú los preparas para... Hay un ejercicio que trabajamos por separado, se llama desplazamiento en lugares de difícil acceso. Yo había trabajado, mi imaginación se quedó muy pequeña en relación a lo que yo vi aquí abajo. Cuando cada práctica que yo realizo con mis perros, para enseñarlos a desplazarse en lugares de muy difícil acceso, jamás pensé que fuera de esta magnitud. ¡Gracias!